El primer momento en el mercado de los milenios que se han mantenido ¡Ahora no se puede, venga señor! ¡El primer momento en el mercado de los milenios y conciertos en la parte ¡Ahora no se puede, venga señor! ¡Ahora está la mano! ¡Cuidado, sirve! ¡Ahora está listo! ¡Así recibe! ¡Los primer momento en esta tarde! ¡Ellendo solo con el mercado de los milenios ¡Y atrasados con los milenios! ¡Ese aplauso que no se escucha, venga!